Híjole, ahora van los pinches turcos, hijo de su pinche madre. Ya la cagó, ya la cagó de la cocha. Venga, venga, que la falle. Siente, siente, papá. Vergas. Pues su puta madre. Y el ocho ni siquiera apareció. Ahí va mi amor. Va, chiquita. Fállala y al rato te doy hasta para tu chicle. Un siete, un siete. Neta, neta mi amor. Mi amor, por favor. Bueno, ya, nueve. Ya pongo el seis. El sesenta en real. O hasta en cuatro. No, cuatro es que vamos ganando nosotros. Mira, ahí va. Venga mi amor, que diga. Venga, un pinche gordis. Mi gordis. Te quiero. Abuevo, nueve, nueve. Tenemos que ir por el diez. Venga, pinche. Abuelo. Venga, abuelo. Mucha fuerza para ti. No, la vais a hablar. No la vais a cagar. Te estoy grabando, verga. A nueve. Ahorita esperemos que la... Ahorita esperemos que la... Toma su tiempo Ya se mira la voz A huevo A huevo No mames, ya se emputó mi amor Que te dije yo, que le daba Si la fallaba Por eso supo, como que dijo Un helado, ahorita que la caiga otra vez El pinche abuelo, le pongo un 2 Si metemos mate Venga Si es 9 y 9, 8 y 8 Pero no la vais a Venga No la vais a poner en el travesaño A huevo Vamos por otro Ve al pinche abuelo Abuelo Vamos pinche abuelo Venga por todo Todo nada papá Venga Tapachula chiapas wey O no Oaxaca Si o no No ya se pagó A huevo Y eso que era La primera Papá Toma la Salud La primera medalla de México Y estamos presentes Estamos aquí A las 3 45 de la mañana Aquí no nos agüita Mi amor la falló El tiro con arco El día de hoy Medalla de bronce para México La primera Del Tokio Y vamos con Tokio Hiroshima Kawasaki Papá Y la había cagado Este güey Para que vean De que lado Nos rosa la trusa De que los Puebla A ver Y la había cagado Este verano Con tercerio